tal y que viene hoy a que le retiren los puntos como vemos el ojo que es como habíamos supuesto bien se está absorbiendo por el mismo cuerpo el ojito que hagamos por perdido pero la perrita sigue estando súper feliz y súper animada y agradecemos a quienes nos quieran apoyar todavía con sus gastos médicos que no han sido cubiertos contándoles que no se le retiraron todos los puntos a Kali Key porque si tiene una infección de un lado de la herida así que todavía se le dejó puntos ahí de ese lado para que termine de cicatrizar se le van a tener que hacer limpiezas en casa y pues esperamos en unos 5 días, 7 días en retirarle todos los puntos que ojalá ya no se siga enfeitando